Hola amigos que tal, buen día el día de hoy tenemos una Suzuki Grand Vitara entonces este es año 2007 vamos a hacerle el cambio de frenos traseros ya andan chillando le frenan y chillan nosotros ya los revisamos los frenos están buenos pero ya se cristalizó el tambor, la balata entonces vamos a ponerse los nuevos y vamos a rectificar los discos de preferencia hay que rectificar los discos porque como esta no trae ajustador trasero si le dejan, ya ven que siempre hace una ceja esa ceja no les va a dejar que calibren bien entonces el primer paso ya ven que siempre están los tambores bien pegados se da lo que yo hago un poco de afloja todo y estos vienen para dos tornillos entonces por ejemplo aquí tengo yo dos tornillos esta puede ser una que los van metiendo y hay que irlos metiendo, metiendo, metiendo y eso nos va a hacer que nuestro tambor vaya saliendo en mi caso pues yo ya lo voy a aflojar la otra es si no tienen los tornillos o el tambor ya trae la rosca muy barrida pues forzosamente va a haber que darle unos golpes pero de todos modos hay que echarle afloja todo ahora si pues para que afloje verdad entonces ya una vez aflojando como ven ahí se pegó un poco y pues ya sacan su tambor verdad entonces como les digo yo ya los míos los mandé a rectificar entonces siguiente paso aquí como en estos casos estas que trae son de asbesto entonces traten de ponerse algún trapo en la nariz para que no respiren y lo que vamos a hacer con carbuclín le vamos a dar una rociada todo aquí así para limpiar y ponemos un balde abajo pues para que se escurra verdad entonces traten de no respirarlo entonces una de dos podemos dejar que se seque o le podemos sopletear listo ya con eso ya lo demás se va a ir secando solo y entonces amigos aquí siempre que son balatas traseras si no saben muy bien de preferencia es quitar una de un lado y luego el otro para si dicen ah no se como va se me olvido como va entonces tienen de referencia el otro lado entonces igual yo que siento que ya se de todo como siempre lo hago una y luego la otra porque ahora si que nunca esta de mas edad hay que estar bien prevenidos aquí por ejemplo ya me le cambiaron de seguro a esta camioneta ahora si que ya le metieron mano acá igual ya le soldaron aquí donde ve el perno del ajustador ahorita se los voy a enseñar bueno el primer paso que voy a hacer voy a quitar este resorte lo voy a quitar con uno de mis famosísimos de dentista ya ven que este es así como de ganchito para que no se nos vaya a resbalar entonces lo quitamos el resortito quitamos el ajustador que esta es la lamina que no deja que el ajustador se regrese y como les digo aquí ya ahora si como dijo mi compañero este ay se me olvida este el pistón dice por ahí se ve que el hombre ya puso su mano verdad esa frase se la estoy copiando a ver si no me regaña entonces prosigamos quitando los otros resortes y estas balatas así vienen este si ustedes ponen su camioneta la levantan así les va a quedar este las balatas así torcidas hacia un lado igual puedo poner así la cámara verdad que la cámara es mi celular verdad vamos a dejar derecha entonces paso siguiente vamos a quitar este otro resorte voy a utilizar unas de presión que son así medias delgadas a ver si alcanza y si no usamos las mecánicas verdad entonces vamos a ver a ver vamos a darle palanca ahí está se alcanzó a zafar miren pero alcanzó a salir entonces aquí está nuestro otro resorte verdad incluso ya aquí ya pueden quitar el ajustador abre un poquito la balata o abren las dos incluso y ahí sale miren aquí está nuestro ajustador esta es la posición en que venía pero a ver si venía así si si no así así bien pensé que a lo mejor las habían cambiado pero igual igual voy a revisar la otra porque miren así queda mejor verdad y se supone que así debería de quedar entonces aquí también esto lo armaron mal verdad aquí me gusta más para que venga así porque esto es prácticamente esto es como la guía cuando ustedes pisan el freno de mano esto hace esto y esta es la guía pues para que no se salga y de la otra forma que lo habían puesto si ustedes accionan el freno de más el freno de mano de más donde esto se venga para acá pues se va a quedar el freno de mano atascado y nomás no va a salir entonces aquí un buen punto verdad que este debe de quedarnos en esta posición ahora sí que voy a tener que revisar el video pero no creo que yo lo haya cambiado entonces así va tal cual así tiene que quedarnos entonces paso siguiente vamos a quitar pues el otro verdad igual vamos a quitarlo con mis piensas a ver si no se nos bota también no ahí no entonces ya la suelto y ahí está entonces aquí con un desarmador plano le voy a presionar aquí así y con mi mano con la otra le doy vuelta a lo que viene siendo como un clavo y ahí sale si ven así de fácil salió vamos a agarrar nuestra balata y aquí es donde les digo aquí estas balatas las reconstruyeron al parecer verdad no las encontraron ahí les hicieron ese invento se les perdería el seguro no sé la verdad pero esto no me gusta entonces vamos a ponerse las nuevas el seguro original es como el que quitamos primero este ya se les perdería no sé la verdad entonces igual sostenemos el clavo por detrás y a este le vamos a dar vuelta ahora sí como podamos ya sea por detrás al clavo entonces igual estos seguros no los pude conseguir pero este seguro ya ven que la mayoría de vehículos así viene ahora sí que no hay ningún problema entonces aquí tenemos nuestra balata vamos a zafarla de aquí del resorte entonces aquí lo que vamos a hacer le damos vuelta con cuidado con unas pinzas voy a jalar lo que viene siendo el resorte estas son unas pinzas como tipo alicatas le hago así le sostengo un poco sin hacerle mucha presión soltamos y ya tenemos aquí lo que viene siendo nuestra pues nuestra otra otra parte ¿verdad? vamos para la mesa como ven aquí tengo yo mis balatas nuevas ¿verdad? esta sí viene de su seguro pues como debe de ser ¿verdad? entonces aquí ocupamos quitar este seguro lo vamos a quitar con un con este otro desarmador de de los que uso y con mucho cuidado hay que irlo sacando así para arriba con mucho cuidado que no se nos vaya a perder miren ya salió ¿verdad? incluso este se mira como si lo hayan también metido al revés entonces a ver nos traemos nuestra balata ok ahí está nuestro seguro aquí está si el suyo se ve muy chueco o algo le pueden dar así unos golpes así pequeñitos pienso que con eso y lo metemos la así debe de estar nuestro seguro en esta posición a ver si se alcanza a ver ahora sí que la jorobita esté hacia arriba para que eso pues eso nos va a ayudar para que no se salga y ya como ven aquí solo lo metí con las uñas esas uñas de gavilán que me cargo y listo ya de ahí no se sale porque se sale y como estaba puesto también lo habían metido al revés entonces ahí tenemos ya nuestra balata con su seguro verdad entonces vámonos otra vez a la camioneta entonces aquí con cuidado sostenemos aquí y lo que podemos hacer con otras pinzas unas mecánicas o las que ustedes gusten le hacemos así y le sostenemos y metemos ahora sí que el cable verdad a ver no quiere no quiere ahí está entonces ahí está ya solamente damos vuelta acomodamos sostenemos el clavo vamos a ver unta unta aquí está nuestro clavito vamos a acomodar la balata bien entonces vamos a no me acomodo me acomodo bien vamos a ver si ahora sí me acomodo a ver vamos a ver a ver ahí así entonces ahí está vamos a acomodar las pinzas aquí en el ok ahí lo acomodo vamos a sostenerle ok ahí entró entonces ahora sí acomodo su balata verdad bueno entonces como ven ahí está ahí está su balata la de este lado vamos a poner la otra aquí está nuestra otra balata vamos a ver muy bien ahí está le hacemos poquito presión con el desarmador ahí con cuidado ahora sí que tengan mucho cuidado no se les vaya a botar y pues ahí es paso siguiente nuestro ajustador lo vamos a pues a cerrar igual pueden ponerle un poco de afloja todo de una vez para así para que lubrique verdad para que ya cuando esté allí ajustemos bien entonces se acuerdan dijimos que va así nuestro ajustador ya lo metimos de este lado y ahora de este el otro lado vamos a cerrar las balatas ahí están nuestro espacio siguiente nuestro resorte este va a ir así en esta posición vamos a ver voy a tratar de sostener igual con mis pinzas de las de presión y ahí está verdad igual si no tienen así unas delgaditas de presión pues con las mecánicas con las mecánicas también se puede vamos a poner el otro resorte entonces como dijimos el siguiente resorte acuérdense que debe de ir aquí por abajo por detrás vamos a ver cómo me acomoda igual vamos a ver si tengo que alcanzar verdad con mis pinzas estas de de presión ahora sí que de la mera puntita que no se doblen porque ya ahí está miren entonces ahí debe de entrar ahí entonces paso siguiente el ajustador entonces aquí lo tenemos entonces si ven este si incluso hasta sienta bien debe de asentar así hacia atrás entonces acá que nos quedaba así porque ahí le pues le habían soldado verdad hicieron ahí un remiendo entonces si no las hubiera encontrado pues entonces a lo mejor hubiera tenido que volverlas a usar llevarlas a a cómo se llama a pues a reconstruir entonces aquí para que no batallen mucho con este resorte pues acuérdense pueden usar uno de estos desarmadores y así de fácil con cuidado ahí ahí ya entró lo sacamos y ahí está bueno entonces vamos a traernos nuestro tambor como les digo esta camioneta no trae orificio ya ven que muchas Ford Chevrolet Nissan traen un así un orificio por detrás para ajustarle esta no entonces y hay algunas también otras camionetas que tampoco lo traen entonces vamos a traer nuestro tambor a ver que si quiere más o no otro dato es de que si la balata les quedó muy arriba aún decir que digan ah pues me quedó así muy muy para arriba le pueden dar así unos golpecitos verdad ya sean con la mano con el desarmador ahora sí que ustedes viéndolo así de frente deben de más o menos ver decir ay aquí me o aquí quiere más para arriba o quiere más para abajo para que cuando estén calibrando les quede lo más exacta posible verdad y ya el otro consejo es de que pues ahora sí que rectifiquen verdad rectifiquen los tambores para que no vayan a batallar vamos a medir muy bien si bien gira pero bien libremente entonces vamos a quitarlo y vamos a darle vueltas al ajustador entonces el ajustador prácticamente es así así le van a ir haciendo de primero pues hay que darle varias verdad como ahí todos los clic que he hecho yo creo apenas apenas dio una vuelta le voy a dar un poquito más voy a dar como una vuelta y media ok yo pienso que haya así igual casi 100 veces la balata se nos mueve poquito checo que este lo más central posibles y vamos a medir el tambor bueno entonces ahorita mi camioneta también gira libremente del otro lado lo tengo sin el tambor aquel lado yo ya le puse balatas pero quite el tambor pues para que más que nada para que aquí me gire libremente verdad para que el diferencial gire libremente porque está en parking bueno bueno entonces como vimos pues ocupa más vamos a darle si nos llegamos a pasar pues hay que regresarlo ahora si ahí vamos a ir viendo verdad hay que tratar de dejar lo más exacta para que porque ya una vez aquí cerrado pues ya y tampoco hay que dejarlas muy apretadas entonces vamos a ver ahí vuelvo a chequear mi balata que no se me haya movido porque cada que le estoy ajustando como que se me baja esta a la hora de estarle ajustando como que le hago presión hacia abajo todavía quiere más como que vamos a volverlo a sacar entonces vamos a girarle un poco más entonces ahí ya se escucha como que talla poquito pero todo está muy libre si lo dejamos así después va a quedar el pedal un poco más bajo y el freno de mano igual va a querer más va a levantar más arriba entonces vamos a ajustarle un poco más bueno si escuchan ya se siente que ya la balata ya empieza a sentirse que talla un poquito más pero todavía quiere más ay nomás que ya se me pegó si se pega pues ya saben unos pequeños golpecitos porque si no no se van a quedar sin uñas ahí está voy a darle un poco más parece que ya esta es la definitiva escuchen apelita le alcanza a girar entonces ahí ahí me parece bien como ya están más exactas ya se pone un poco más difícil para sacar el tambor entonces si ustedes no rectifican el tambor y le dejan lo que viene siendo la ceja pues ahí va a ser donde van a batallar porque la ceja no les va a dejar que saquen el tambor entonces por eso se recomienda aquí en este y en todos los carros verdad este rectificar el tambor y bueno amigos este vamos a ver cuánto le ajustamos entonces el ajustador más o menos entre quitada puesta quitada y puesta más o menos ha de tener como unos 10 milímetros como un centímetro pero solamente así y si lo hacen de esta forma como como lo hice yo pues no ocupan purgar el sistema no nada verdad y como ya saben entonces traten de rectificar su tambor para que les queden los frenos así pero bien bien sabrosotes bueno amigos pues eso sería todo este suzuki gran vitara este este es 2007 este es 4x2 pero para la 4x4 me parece que es lo mismo y para otras vitalas más viejitas o más nuevas si la balata viene así pues así sería el proceso si traen esa figura como la las que cambiamos nosotros así lo pueden hacer y ya no sé pueden caminarla unos 50 kilómetros o no sé unas vueltas y ya si sienten su pedal poquito todavía poquito abajo o el freno de mano muy arriba pueden quitar llantas otra vez y darle otra ajustadita ya que la balata se haya sentado con el movimiento verdad pero de esta forma así como lo hice yo no tienen que tener ningún problema verdad les debe de quedar así bien sabrositas amigos eso es todo y pues nos vemos para la próxima suzuki gran vitara frenos traseros son los famosísimos brake shoes